¡Abuelita Zaytunieta! ¡Fujo! ¡Quiero bailar! Ya llegó la cumbia de mi abuela Ya llegó moviendo la cadera Ya llegó la cumbia de mi abuela Mira como baila, rollando a su nieta Ya llegó la cumbia de mi abuela A la ronronena, duérmase me ya Ya llegó la cumbia de mi abuela ¡Y ahora todos juntos vamos a bailar! Mírala como se mueve ya Aventando el botecito de aquí para allá Báilala a buena cosa Aventando el botecito de aquí para allá Mírala como se mueve ya Aventando el botecito de aquí para allá ¡Báilala a buena cosa la! ¡Aventando el botecito de aquí para allá! ¡Cumbia Pon! ¡Cumbia Pon! De Hugo Rendón Altamente bailable Abuelita Abuelita vamos a bailar Ya llegó la cumbia de mi abuela Ya llegó moviendo la cadera Ya llegó la cumbia de mi abuela 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 ¡Mírala como se mueve ya! ¡Aventando el botecito de aquí para allá! ¡Báilala a buena cosa la! ¡Aventando el botecito de aquí para allá! ¡Mírala como se mueve ya! ¡Aventando el botecito de aquí para allá! ¡Báilala a buena cosa la! ¡Aventando el botecito de aquí para allá! ¡Cumbia Pon! Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo ¡Estamos cumbiando el mundo! ¡Si señor! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete al canal!